Hola Juanita, ¿cómo estás? Esconejo, gobernador constitucional del Estado de Europa. Gracias, doctora. Gracias, doctora. La verdad, desde que se inició este proyecto, han estado trabajando de manera intensa para poder lograrlo. Si bien se retrasó un poquito, hoy es un sueño y es una maravilla. Igual que este héroe anónimo que salvó a muchas vidas de morir por una situación que hubiera sido cinco veces más grande que lo que sucedió en Hiroshima, creo que la trascendencia de lograr un banco de leche humana, señor gobernador, es impresionante. Gracias por la paciencia que tuvieron todos ustedes por estar esperando este banco. Y el presidente Ingeniero Silvano, que el día de hoy, esta cálida recepción que le hace su personal. Un aplauso al Ingeniero Silvano. Mi agradecimiento, doctora Liliana, por lo que acaba de mencionar y sabe que el instalar este banco de leche humana con todas las modificaciones que se hicieron para ser el banco de leche más importante hasta ahorita del país, será uno de los orgullos nuevos y de los orgullos que en Michoacán se tengan que promover a través de su, obviamente, cantidad. Decirles nada más que ya el banco de leche ya va a tener una producción aproximadamente de 50 litros de leche materna, imagínense. Esto es algo increíble, me comentaba la doctora Liliana, señor gobernador, que solamente el estado de Zacatecas, quien es pionero en la instalación de bancos de leche desde la década de los ochentas, porque su jurisdicción, su jurisprudencia así lo permitía, es el que tenía más. La verdad que sí me llena de orgullo saber que toda la gente, todas las enfermeras, sobre todo, que están fomentando en el servicio de neonato, esta lactancia materna a través de cursos de capacitación, hoy día ya tienen un aproximado de producción. Aquí la novedad, lo que no se ha dicho es eso justamente, la leche de Juanita, en antaño era para el bebé de Juanita. Con este banco de leche humana, la leche de Juanita la puede también compartir con el bebé de Panchita y con el bebé de Laurita. La transmisión de virus, sobre todo del virus del VIH, de hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, coxaque, eco, entre otros virus que se transmiten por la leche materna, hoy día con este equipo que estamos inaugurando en este banco de leche, permitirá que la leche de una mujer que dona para su niño, pero que también le sobra un poquito de leche, la pueda compartir con aquel bebé que por razones naturales su madre no le puede dar lactancia. El recorrido que vamos a hacer, señor gobernador, así hay de niñitos que están tomando leche artificial, que no tiene nunca las propiedades que tiene la leche materna, que le permitirá tener un mejor desarrollo neurológico, prevenir muchas enfermedades. Y a las mujeres que donen, en qué además les va a prevenir, aparte del cáncer de mama, en que van a tener muchas bendiciones del señor para que sigan teniendo, no más niños, pero sí más leche, para que puedan ustedes favorecer el crecimiento de los que ya tenemos. El programa nacional, en el cual la estancia hospitalaria de los prematuros, sobre todo que en el país, está para darse de alta cuando cumplen los dos kilos de peso. Y a veces 100 gramos o 200 gramos, porque hay bebés de un ocho. Mi reconocimiento a todos y cada uno de ustedes, para que no tienen la toalla, que sigan ustedes motivándose. La revolución es a la justicia y seguramente con la sensibilidad que tiene nuestro señor gobernador, seguir apoyándonos como lo ha hecho hasta el momento, y sobre todo para beneficiar a la población vulnerable que representa a todo el sexo femenino de nuestro estado. Por mi parte es todo. Muchísimas gracias. Hoy estamos contentos, contentas, por el hecho que nos reúne, pero también porque en unos meses estaremos inaugurando el hospital civil moderno, nuevo, gracias al apoyo del presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto, para poder echar a andar, para invertirle a este tema, y tendremos pronto un hospital de última generación, con mayor capacidad para atender a los pacientes y dar mejores servicios. Eso nos llevará quizá a marzo del año que entra, que estemos ya entregando el hospital. Y también estaremos entregando, hacia fines de año, con el mismo respaldo del gobierno federal, de manera particular del presidente, el hospital infantil, también con la tecnología moderna y en otras condiciones. Bueno, pero han pasado muchos años para que eso suceda. Pero también estamos trabajando para que en las próximas semanas se arranque la dignificación, para llamarle de manera correcta, la dignificación de todos los centros de salud. Habremos de arrancar en dos semanas, alrededor del 10 o 11 de octubre, que esté cubierta la licitación, para dignificar los 450 centros de salud, y para dignificar las 854 casas de salud, que tengan pintura, que tengan piso, que tengan luz, y que le podamos dar el apoyo a las auxiliares de salud, que por años no se les dio nada, mucho menos el medicamento o la atención, y con ello poder aumentar el porcentaje de servicios de salud para nuestra gente. Quiero que pasemos del 70% más o menos hoy, 68%, por lo menos en este sexenio, al 80%, es decir, 10 puntos arriba de cobertura de servicios de salud, y eso lo vamos a lograr con la modernización de nuestros centros, y la culminación de cerca de 35 obras abandonadas, esto da hasta coraje, pero esa es la realidad, obras que llevan 7, 10 años, 6, lo que sea, abandonadas, unas porque no alcanzó el dinero, y otras porque el gobierno descuidó, y los que se les adjudicaron las obras, no las hicieron bien, pero al final del día todos pecamos, unos por abusivos y otros por pasivos, y eso lo tenemos que resolver de una vez por todas. Los centros que vamos a dignificar tendrán por lo menos los cuatro componentes, instalaciones dignas, equipo inmobiliario, debe de tener doctor o doctora 7 por 24, 7 días a la semana, 24 horas al día, la enfermedad no tiene horario ni días preferidos, llega y llega, y debe de haber atención para ello, y ahí los debe de llevar a privilegiar la profesión de la doctora y el doctor, incluyendo la necesidad de contratar más doctoras o doctores, para cubrir esa necesidad, y bajarle a la contratación de abogados, contadores, lo que sea, no tengo nada en contra de las profesiones, pero aquí necesitamos doctoras y doctores, enfermeras, enfermeros, para que le den atención a nuestra gente. Con eso vamos a dar un jalón, más aún si el doctor Gabriel Oshera, como nos ha venido apoyando de manera importante, nos ayuda para construir el Hospital de Lázaro Cárdenas, que ahí perdimos casi 100 millones de pesos por una planeación mal hecha, hay que hacer ese hospital y poder ampliar el Iguapan para que también atienda a las mujeres, y con ello bajarle la carga al Hospital de la Mujer de Morelia. Entonces, como ven, hay un plan integral para atender a la salud, y no le vamos a aflojar hasta que tengamos esto cristalizado. Hoy nos reúne un hecho muy concreto, poner en operación el centro, el banco de leche materna. También he aprendido que ningún alimento sustituye la leche materna para darle fortaleza a los bebés. Le preguntaba yo a Liliana, ¿cuánto es lo óptimo para que un niño sea amamantado y crezca sano? Dice que ahora ya hasta tres años. Entonces, cuidando bien que no esté contaminada, que tenga todas las medidas preventivas, hay que venir a donar leche, mujeres. Ese es un llamado, compañeros de los medios, tomen nota, si alguna compañera también quiere ayudarnos, bienvenida, para que hagamos una campaña de promoción, de recolección de leche materna. Entonces, me da mucho gusto que hoy lo estemos poniendo en marcha, porque, como bien dijo Aranza, se nos había quedado rezagado este asunto. Hoy lo hacemos realidad y me da mucho gusto. Bien por los niños que van a tener el beneficio de un alimento sano, para que crezcan también sanos y vigorosos. Las invitamos, compañeras, para que sean portavoces. Este banco de leche tiene un costo de casi siete millones de pesos, con el fin de satisfacer esta necesidad de nuestros infantes. También destaco el tema de que, ya lo dijo el doctor, lo dijo la doctora Liliana, va a ser ahora el centro de los más, quizá el más importante del país, con todo lo que se está haciendo para que tenga esta condición y, desde luego, que tenga la capacidad de almacenar suficiente leche. Para hacer una campaña de donación de leche materna. Una campaña bien pensada, bien hecha, vale la pena y estoy seguro que vamos a tener buenos resultados. En todo el territorio del Estado hagamos esa campaña en beneficio de nuestros niños. Y, sin duda, mira, me dicen que se estima una recolección mensual de 50 litros de leche materna. Si hacemos la campaña, y más si nos vamos a ir para Tierra Caliente, doctora, para esta zona de Apatzingán, y donde huetamos, vamos a encontrar, vamos a tener más litros. Entonces, para que aumente el volumen de leche que podamos almacenar. Hagamos la sistemática, yo voy a apoyar la campaña, además me comprometo a eso, que le pongamos, doctora, le pongamos recursos, tú, Fabiola, ayúdanos también, a todas las mujeres que les demos palabra de mujer, que le damos como 20 mil, a quienes le vamos a donar las cunas, porque además junto con esta estrategia, también estamos apoyando el tema de medidas para disminuir la muerte de cuna, con la entrega de los kits, estos que luego les hago yo la broma a las mujeres, que nada más le faltan dos cosas, el niño y la leche. Entonces, a quienes le entreguemos estas cunas, hagamos el compromiso de que nos donen un cuartito, medio litro, lo que sea, en función de las condiciones, pero que nos donen política también, a las que les vamos a dar cunas, que nos donen un chorrito de leche, a las que les vamos a dar a usted y a usted, a usted y a usted, a usted, a usted, chorrito de leche. Y ahí el chorrito de chorrito vamos llenando la botella del Hospital de la Mujer para que demos más y mejor servicio. Felicidades y felicito a las mujeres donantes por asumir este compromiso social. Doctora Soledad, muchas felicidades a todo el personal del Hospital de la Mujer y a todas y a todos los pacientes que serán beneficiados con este esfuerzo del gobierno estatal y federal. Y a ustedes, muchas gracias por invitarme. Felicidades a todas y a todos. Muchas gracias. 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 Gracias.